La UNAM, la UAM y varias universidades públicas estatales rechazaron los recortes a sus presupuestos planteados por el gobierno federal. Pese a que en la propuesta de presupuesto 2019 el sector educativo recibirá 20.000 millones es más de lo que se aprobó para 2018, las universidades públicas tendrán un recorte en sus ingresos, ya que la mayor parte del alza presupuestal se va al programa de becas para educación media superior y la construcción de 100 nuevas universidades. Sociedad de acuerdo al proyecto del presupuesto de egresos de la federación, la SEP recibirá 300.000 millones de pesos cuando este 2018 se le aprobaron 280.000 millones, siendo la dependencia con mayores ingresos programados. La UNAM expresó su desacuerdo y extrañamiento con el inusitado recorte, pues advirtió que pone en riesgo el adecuado cumplimiento de sus tareas sustantivas de docencia, investigación y difusión de la cultura. En el mismo sentido, se pronunciaron la UAM y la Universidad Autónoma de Querétaro, UACU, la cual reconoció que falta transparencia en el manejo de recursos federales por parte de algunas instituciones pero rechazó una política presupuestal que genera YIS. Tu y tu querétaro en tanto el Instituto Politécnico Nacional, IPN, habrá una disminución del 1%, mientras que, para las 68 instituciones de educación superior que financia el Estado en el resto del país, habrá una reducción real del 3,4%, según acusó el PRD, pues la partida de 58.647 millones de pesos que se les destinará no toma en cuenta la inflación. Alumnos, maestros y trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas, encabezados por el rector Antonio Guzmán Fernández, viajaron a la Ciudad de México para iniciar una jornada de protesta en Palacio Nacional y en la Cámara de Diputados en San Lázaro, en donde demandarán recursos extraordinarios para el pago de quincenas y aguinaldo 2018, reducción presupuestal. Mal augurio es una sorpresa, una decepción y un mal augurio para las universidades públicas y autónomas de México el reciente anuncio de recorte presupuestal realizado por el Gobierno Federal, ya que les impedirá cumplir adecuadamente con sus funciones, aseveró el Dr. Romualdo López Zarate, profesor investigador de la unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM. Entrevista el académico del Departamento de Sociología opinó que el anuncio de la reducción de recursos fue sorpresiva debido a que el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador había prometido no disminuir el presupuesto de las mismas, incluso sostuvo que se respetaría al menos el asignado este año a precios constantes, pero el propuesto es mucho menor a precios corrientes, PRD se solidariza con universidades públicas para que lees. Den presupuesto suficiente. El PRD expresó su preocupación ante los recortes presupuestales a las universidades públicas del país, y se solidarizó con estas, para que la bancada, oficialista de Morena, dé un presupuesto suficiente a las universidades públicas como el IPN, UAM y UNAM, de las que dijo que es necesario que se les apoye de manera adecuada y no se le quite dinero a su gasto. En conferencia de prensa el líder nacional del PRD, Ángel Ávila Romero, desde la Cámara de Diputados expresó su consternación por los recortes que se avizoran en las universidades públicas y ofreció su apoyo y solidaridad a estas instituciones. Señaló que Morena en la Cámara de Diputados tiene que honrar las letras inscritas en oro de la UNAM en el Salón de Sesiones de San Lázaro y dar presupuesto suficiente y sin recortes a la máxima casa de estudios. Asimismo, recordó que hay incongruencias graves en el proyecto de presupuesto para el próximo año, toda vez que al sector agrario le están quitando un 30% con relación al año anterior, también. Criticó que en contraste el Ejecutivo propone un incremento en publicidad gubernamental del 53%, a pesar que recortó las áreas de comunicación social de las dependencias de gobierno política Estado-Sociedad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!